¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tenés? Tenés de todo a la cena. Tenés paragolpes, amortiguadores. No, caño escape. Bueno, está bien. Colita rutera tenés. Sobre un fierro. Yo te agradezco la comparación. Voy a terminar de hablar. ¿Qué haces, Guido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Decime la posta. ¿Dónde quería policiar? ¿Acá en el sillón caíse o... ...en la catrera grande con Guevarita? Y quién te dijo que no tengo miedo Y quién te dijo que ya te olvidé El frío es frío y duele cuando no tienes abrigo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Hago lo que puedo Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Bueno, mirá, si me vas a joder, viste, yo me voy, tal cual llegué Caliente Mirá, no estoy para jodas, ¿sabés? Es una joda, dejáte de joder Melchides, estás muy gracioso Está, está, si vamos a vivir ¿Te parece que estoy de ánimo? No, más bien, no, no Si vamos a vivir bajo el mismo techo, es una cosa Hay punto que aclarar, así en esta reunión del consorcio En serio Punto A Si usted quiere traerse un chabón acá para atorrar No, déjeme terminar Me pone así un cartelito en la manivela No voy a traer ningún chabón, ¿sabés? Quedate tranquilo Si quiero usar la cartelada grande de llevarita Pero me cambia la sábana porque a mi donada no me gusta Sos un animal, sos un animal, tío No voy a estar con ningún tipo, mucho menos en tu casa Y además no estoy, viste, para estar con nadie ¿Qué se arregla solita? Me voy ¡Vení acá! Vení acá, de una joda Pará Punto Punto G No se me pasee un chabón vacío y por la sábana En serio Porque por más que llevarita hace mucho que no moja el bizcocho Se te nota, te digo, ¿eh? Sí, de acá se nota Entre gomías no se hacen favores Así que no se hagan ilusiones ¿Está? Está Así entre nosotros, digo ¿Somos gomías nosotros? Va, 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 va Vaya, torre ahí De qué ser Hola, Pedro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien Pase Hola, Vanessa ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pedro? Bueno, gracias ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien ¿Vos? Bien ¿Quiere tomar un cafecito, algo? No, no, gracias No tengo mucho tiempo Ah, bueno Perfecto Entonces, vayamos a ver, ¿no? ¿Cómo fue lo del contrato? ¿Hablaron con Guevara? Sí, hablamos Y él tiene una contrapropuesta ¿Cómo una contrapropuesta? No, él es el retador ¿No le explicaron eso? Bueno, pará, pará Dejalo hablar No, pero es que este hombre es de terror Yo no entiendo Pero Griselda Dejalo que diga lo que le dijo Bueno Bueno Guevara dice que acepta el 50% No hay ningún problema Perfecto Bien Bueno, ¿y lo demás? Lo demás Ajá Él dice que no tiene problemas con los afiches Que sean como sean Que ustedes elijan cómo va Y que él va en el tamaño que ustedes digan Bien Dos Ajá En lo que sí no hubo arreglo Es en el tema de salir primero Dijo que Valentín es el que tiene que salir primero Y en eso no pudimos convencerlo Ah, no, pero esto es lo último No, 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 no Mira, Pedro Si este hombre se hace el duro El que pierde ser porque se va a tener que conseguir otro rival ¿Me entiendes? Yo no entiendo por qué hace tanto lío Si la pelea la quería él No puedo entender No sé, las cosas están así Guevara aceptó todo lo demás Sí, bueno, pero a nosotros no nos importa eso Pedro Decile que acepto ¿Eh? ¿Está todo bien? ¿Salgo primero yo? Bueno Amor, vos te volviste loco No Él es el retador Él tiene que salir primero Lo sabe todo el mundo Por favor, basta de pavadas Eh, yo te tomo la palabra Que crees que ya redactar los contratos ¿Eh? Eh, no No, no Esperá un toque que lo charlemos y después te llamamos, ¿vale? Bueno, sí, sí, sí Está todo arreglado así Eh, te espero tu llamado, ¿eh? Dale, te llamo Chao 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 ¿Por qué hiciste eso, mi amor? Me desautorizaste delante de Pedro Ahora se van a pensar que hay fisuras entre nosotros ¿Qué pasó? ¿Qué fisura, Ariselda? ¿Qué carajo te importa lo que piense Pedro? A mí sí me importa Porque ahora él va a ir a hablar con ti Y te lo va a contar todo, ¿entendés? Se van a reír de mí No, mi amor, no es así No, no, ya hiciste demasiado por esta pelea ¿Eh? Me la quiero sacar de encima lo antes posible, ¿entendés? Sí, pero a lo mejor si presionábamos un poquito más Arreglábamos mejor, mi amor No, no, no No íbamos a arreglar nunca nada mejor que esto Lo conozco a Guevara No iba a aceptar jamás salir el primero ¿Eh? Bueno, está bien, pero Vos prometeme que nunca más me vas a desautorizar delante de nadie Valentín, por favor Te lo prometo, mi amor Que rasgoña las piedras Buenas, buji Ah, ¿llegaste? Sí, sí ¿Dónde estaba esperando el tema, yo? ¿Dónde estaba? Con Camila, seguro Eh, pero ¿qué te pasa, vos? ¿Qué te tengo que dar andando explicaciones, yo, vos? No me jodas, bujía Perdón Está bien Está bien, estoy rayado yo Está bien Sí, dormí de ahora eso Tuvo la bruja por acá ¿Cristina? Sí No Sí, y me estuvo prepoteando Quería saber con quién está saliendo el señor No puede ser, no estoy demasiado Ya, se le está yendo la mano a esta mujer Sí, en eso tenés razón Pero, yo estuve pensando Vos deberías parar la pelota Y empezar a pensar la cosa un poco más en frío No, en serio, viejo Mirá, nos conocemos Nos conocemos Vos, ¿qué va a pasar? Vos vas a agarrar y mandar todo al diablo mañana Le golpe La fletas a Cristina Te quedas sin los pibes En la calle Y dentro de un mes, ¿qué? Vas a venir y vas a decir Buji Me parece que Camila ya fue Dale Tomate un tiempo Bancate un poco más a la bruja Aunque más no sea, mirá Para conocerla mejor a Camila Después, ve Yo qué sé Mirá, Buji Yo sé muy bien Lo que siento por Camila Así que Le voy a seguir dando para adelante, ¿entendés? Ahora Voy a tratar también De arreglar las cosas por las buenas con Cristina Pero si no afloja Le voy a tener que pelear la tenencia de mis hijos Bien Bien ¿Y con el negocio qué vas a hacer? Me voy a tener que conseguir un muy buen abogado ¿Qué voy a hacer? Ya vamos a ver quién queda mejor parado ¡Pero quién carajo se cree que es ese Yosata! ¡¿Quién carajo se cree que es? ¿Qué? ¿Qué tengo que esperar a que lo piense ahora? Mirá, a que lo piense ¡Claro! Escuchame bien, Pedro No, dejame hablar a mí Ándala Pero, Guido Pará un poquito Te va a hacer mal ¿Qué pasa? Todo por culpa de la turra esa Que lo tiene bien agarrado a la estarlipe ¿Qué turra? A esa tuvo mía ¿Quién va a ser? Otra vez, Dios mío Sí, otra vez Estás obsesionada O sea, ya no van a estar lipe Pero, Guido, no puede ser que creas que tiene tanto poder Ah, no Ah, no No, no, no lo debe Bastante debe tener que ver también Valentina en las decisiones Sí, más bien Que lo lleva tanto para el otro como chirolita Lo maneja como chirolita Ah, sí, es un santito Un joven tontito ¿Sabes qué quiere ahora? ¿Qué quiere? ¿Sabes qué ahora? Que ellos, Zapa, no peleen Si Guevarita no sale primero El segundo Guevara primero Mirá vos Mirá vos Ese es el problema Ese es el problema ¿Quién sale primero? El problema es que esa pelea es una ridicule Realmente no tendría que hacer esa pelea Yo no entiendo por qué se te metió esa pavada en la cabeza ¿Viste? A vos también ¿Qué vos también? A vos también Y sí, parecés un chico que no le compraron un juguete Ah, sí, a un chico Sí, me parece una estupidez que hagas esa pelea ¿Qué haces, biarro? Biarro, ¿qué haces de venir? Vamos a tirar Vamos a la castilla ¿Qué te pasa? ¿Y sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué la mierda? ¿Cómo igual que la mierda? ¿Qué te pasa? Mirá, mirá, mirá Vamos a calmarnos un poquito Si estás calentito Te das una buena ducha fría Pero a mí no me jodas No me compares nunca más con nadie ¿Me entendiste? Y mucho menos con la rubia Que somos bastante diferentes Por si no te diste cuenta Bueno Me voy a verlo al petizo Porque, viste Debe estar caminando por las paredes Pobre ella No, tan pronto Mi mamá ¿Por qué no? Pero no Esperá un poco Que vas a ver que Guevara va a aflojar ¿En serio? No, no, mi amor No creo Que va a aflojar ¿Estás loca? Pero mirá Chaco lo del cartel Y lo de la guita Me sorprendió No va a alargar más nada Te lo juro Este tipo se muere por pelear con vos Mi amor En serio te lo digo Esperá un poquito Y vas a ver que lo tenés comiendo de la mano ¿En serio? Nunca va a aceptar Guevara Que yo salga último Mi amor Escúchame ¿Cuándo me falló a mí el olfato? ¿Cuándo? Nunca, mi amor Dale Dejalo en mis manos Andate tranquilo ¿Por qué no vas a ver a tu vieja? ¿Eh? Dale Y ocupate de pensar solamente en ganar la pelea Nada más de eso Bueno, está bien Y un poquito pensá en mí también, ¿no? Eso no sé Eso lo dudo un poco Dale Sí, bueno, te prometo Chao Me voy Chao, mi amor Ay, mi amor No te olvides la cabeza Porque la tenés pegada, amor Bebé ¿Qué hacés? No te asusté No te asusté No te asusté ¿Qué hacés acá? No te asusté A Guevarita no le gusta Asuciarse las manos Con mugre como vos Así que no te asusté Pero callate, ridículo Y andate que me haces quedar mal Con los vecinos O sea, haceme el favor Los vecinos ya saben Que llenás el bulo con choma Cuando se va el yozapa Así que no hables pelotudes Y la rajá de acá Porque empiezo a gritar ¿Me escuchás? Llego la sensación Que te están trincando Como perra en serio Ayúdenme, por favor Porque hay un loco acá en mi casa Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme Cásate Cásate o te reviento